7 cosas acerca de cronomon 1 reduce la recuperación de furia de los enemigos y reduce los efectos de reducción de furia a sí mismo también incrementa el daño de las habilidades de cronomon en un 30% durante un turno y se activa nuevamente después de ganar 3 reforzamientos igualmente por un turno el efecto durará dos turnos en ambas situaciones a segunda genética 2 cronomon entra en modo espacio y tiempo para evitar la muerte hasta tres veces cuando entra por tercera vez en el estado de espacio y tiempo elimina todos sus debuts y recupera 300 puntos de furia en el siguiente turno además gana un efecto de reforzamiento cada efecto de reforzamiento otorga ataque defensa y resistencia al control al control permanentemente 3 la habilidad pequeña ataca en vertical y siempre será utilizada después de una habilidad definitiva por cada reforzamiento incrementa el daño de la habilidad en un 10% decrementa el rango de daño de las habilidades de los objetivos incrementa la resistencia al control de la línea frontal y ciento y 120 puntos de furia a la línea trasera a cuarta genética la resistencia y ganancia de furia incrementan entre menor cantidad de 4 la habilidad pequeña tiene un 60 por ciento de probabilidad 90 a cuarta genética de atrapar a los objetos en el efecto espacio y tiempo este efecto puede bloquear los efectos de la habilidad pequeña de los objetivos 5 la definitiva ataca a un objetivo en la línea frontal y a uno en la línea trasera ignora 50% del bloqueo e incrementa 20% el rango de daño y la inmunidad al daño con arma provocará un 40% de daño en base al daño provocado a los dos objetivos como daño de efecto ahora ignora el 70% del bloqueo e incrementa el rango del daño de la inmunidad en un 25% con sexta puerta ahora provoca un 80% de daño en base al daño provocado a los objetivos ignora el 100% del bloqueo elimina los bugs del objetivo e incrementa su rango de daño e inmunidad hasta un 30% 6 agrega el efecto de su presión durante dos turnos reduce en un 50% la probabilidad de limpieza de los efectos negativos sobre los objetivos marcados con arma el efecto incrementa un 75% y a sexta puerta tiene un 100% durante estos dos turnos incrementa el daño causado los dirigimos de tipo defensivos y reduce el daño recibido por los dirigimos de tipo ataque a sexta puerta tiene un 50% de probabilidad de estunear al objetivo delantero y un 80% de estunear al objetivo trasero si es una batalla uno contra uno este efecto sólo se toma al delantero cuando se consiguen los tres reforzamientos entra en modo extremo incrementa 35% del robo de vida de su definitiva el modo extremo agregará un efecto espacio-tiempo hasta tres veces lo cual implica que ahora podrá sobrevivir hasta seis veces en sexta no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!